Aquí está mi entrevista con Giovanni Sánchez. Se ha dicho que uno de los grandes éxitos de la Revolución Cubana es la calidad de su sistema de salud. ¿Cómo es la relación de un ciudadano común con ese sistema de salud? Cuando un familiar tuyo o tú necesitan ayuda, asistencia médica, ¿cómo es ese proceso? Danos un ejemplo. En relación con la salud pública cubana, es cierto que durante los años del subsidio soviético vivió lo que podemos llamar una etapa dorada, una etapa donde había bastantes recursos médicos, donde los hospitales contaban con una infraestructura muchísimo mejor. En estos momentos, cuando una persona se enferma, cuando una persona necesita tratamiento médico y concurre a un hospital, pues se puede encontrar lo que nosotros llamamos el absurdo médico cubano, que es una sofisticada máquina de tomografía axial computarizada y sin embargo no encontrar una aspirina. Los hospitales cubanos lamentablemente en estos momentos carecen de muchísimos recursos. El personal es de un altísimo nivel, pero lamentablemente está muy mal pagado. El salario de un profesional de la medicina ronda el equivalente a 20 dólares mensuales, lo cual, bueno, pues es casi nada, desestimula y marca negativamente la labor de estos profesionales. Háblanos de la educación. Ese también es otro de los temas que la revolución cubana muestra como uno de sus grandes logros. Cuéntanos, ¿cómo es la educación, de nuevo, a nivel personal, tu experiencia personal sobre esto? En el caso de la educación en Cuba también ha transitado por una curva descendente. En los años 80, cuando yo estudié en la enseñanza media, pues la calidad del profesorado era mucho mayor. Ahora nadie quiere ser maestro en Cuba por los bajos salarios, por las difíciles condiciones de trabajo. La infraestructura de las escuelas también está muy colapsada. Y sobre todo, para mí lo peor es el grado de adoctrinamiento político. Hay un excesivo tema político-ideológico, un excesivo culto a las figuras del gobierno. Y lamentablemente, como la enseñanza es gratuita, como también es dada por el gobierno, como una especie de dádiva, de prebenda, de migaja, pues no podemos criticar o cambiar el contenido de los libros y de los contenidos de estudio. Así que la ideologización y el adoctrinamiento son el pan nuestro de cada día en las escuelas cubanas. ¿Y qué pasa cuando se gradúan? Cuando estos jóvenes entran al mercado laboral después de la universidad, ¿cómo es ese tránsito? Cuéntame, ¿cómo es esa entrada al mercado laboral de un joven graduado universitario? Ahí comienza la gran frustración para que todos aquellos que han tenido sueños de superación, de obtener un diploma, graduarse de la universidad y comprender que el salario mensual que puede recibir un recién graduado es infinitamente inferior a aquella propina, por ejemplo, que recibe el carpeta de un hotel, el custodio que cuida la puerta de un centro turístico, el taxista que lleva turistas en el auto dentro de la ciudad. De manera que para los licenciados, para aquellas personas que han obtenido graduarse en la universidad, ese es un largo proceso de frustración, no solamente salarial, sino también el comprobar la ausencia de libertades. Por ejemplo, yo me gradué de filología hispánica en el año 2000 e inmediatamente comprendí que aunque me había graduado, me había licenciado en una especialidad que tenía que ver con el lenguaje, con la gramática, con la expresión, no podía unir palabras libremente. La censura fue algo que comprobé en carne propia desde el primer momento. Muy interesante. Quiero seguir con el arco de la vida de los jóvenes. Estos jóvenes que se gradúan de la universidad, entran al mercado de trabajo y ya como adultos se casan, tienen hijos y aparece el tema de la vivienda. Cuéntanos, ¿cómo se consigue una vivienda en Cuba? Una pareja joven, ¿qué hace? Si alguien me preguntara cuál es el principal problema cotidiano que tienen los cubanos, señalaría sin duda la vivienda, la falta de un techo donde las parejas más jóvenes, la gente que comienza, pueda tener un espacio propio con privacidad, con intimidad, donde hacer su propia burbuja. Lamentablemente en Cuba no hay un mercado inmobiliario desde hace décadas, por lo cual nadie puede comprar o vender una casa, de manera que cuando una pareja decide casarse, fundar un hogar, entonces tiene que dividir el espacio que ya posee la familia. O sea, los padres dividen su casa para darle espacio a los hijos, y los hijos a su vez dividen la casa para darle espacio a los nietos, de manera que en una casa cubana pueden convivir hasta tres generaciones con, claro está, los conflictos cotidianos, las rencillas domésticas, eso trae. Y sobre todo, la ausencia de una vivienda es uno de los principales motivos que fomenta la emigración. Muchos jóvenes quieren escapar, no de Cuba, sino del pequeño espacio que comparten con su familia. Y claro está, también a lo largo de todo esto está el tema de la alimentación. ¿Cómo se compran los alimentos? ¿Cómo se va al mercado? ¿Cómo es el proceso de conseguir la comida todos los días? Recuerdo que una vez, hablando con un amigo que viajaba frecuentemente, me dijo que él sabía cuándo estaba en Cuba, porque al levantarse cada mañana en su cabeza había solo una pregunta, ¿qué voy a comer hoy? Y esa es exactamente la interrogante que se hace en 11 millones de cubanos, y sobre todo las amas de casa y las mujeres, que son en nuestra cultura las que llevan el tema de la cocina. Los altos precios de los alimentos, la esquizofrenia económica que vive el país desde hace ya casi 17 años, en que se recibe el salario de una moneda, el peso cubano, pero se necesita otra, el peso convertible, para comprar una buena parte de los alimentos. Entonces, hace muy difícil poner cada día un plato sobre la mesa para nuestros hijos, para nuestros familiares. De manera que hay que obedecer verdaderas magas del cada día, hay que abusar la creatividad, hay que sumergirse en el mercado negro, y sobre todo, muchas familias tienen que hacer labores ilícitas, desviar recursos del Estado, robar instituciones estatales para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. ¿Tú crees que hay algo importante que esté pasando en Cuba y que nosotros no estamos percibiéndolo, o que quizás ni siquiera los mismos cubanos estén percibiendo? ¿Algo importante, una señal de cosas que están empezando a suceder, que están en el aire y que tú percibes, pero que los demás no estamos percibiendo, que quizás ni siquiera los cubanos están percibiendo? ¿Qué está pasando que debemos empezar a tomar en cuenta? La voz ciudadana se ha elevado, poco a poco, todavía muy fragmentadamente, pero creo que al menos en los últimos cinco años he vivido en carne propia un proceso de despertar de la crítica cívica. Siento que la gente en la calle pasa ya de criticar al funcionario, al burócrata, a la calidad del PAN, para ir a señalar cosas más sistémicas, más profundas, más que tienen que ver con la decisión de un modelo político u otro. Hay un despertar, sin lugar a dudas, de la conciencia ciudadana, lo que pasa es que esa conciencia todavía no tiene un marco de expresión, no tiene espacios, y sobre todo todavía no tiene despenalizada la discrepancia para poder afiliarse, reunirse y proyectarse mejor. ¿Tú crees que si hubiera elecciones libres hoy o el mes que viene, Raúl Castro sería elegido presidente de Cuba? Es muy difícil para un pueblo abocenado por la propaganda oficial saber que existen otras opciones. Si hoy mismo lanzaran elecciones, si no hubiera presión, si no hubiera amenaza, si no hubiera coacción, probablemente ganaría el abstencionismo o ganaría la apatía. Pero si hubiera un tiempo para que las otras voces que están en la disidencia, en la oposición, que están en la crítica, pudieran decir sus programas políticos, pudieran mostrarse, yo estoy seguro que no habría posibilidades para el señor Raúl Castro. Y para finalizar, una pregunta difícil. Si pudieras, ¿tú te irías de Cuba? No, para nada. Ya he vivido fuera y he decidido quedarme aquí. Un poco parafraseando al escritor Milán Cumbera, yo diría que para mí la vida no está en otra parte, sino en otra Cuba. Y estoy aquí precisamente tratando de lograr otra Cuba. Joani Sánchez, ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa. Muchas gracias y ojalá que pronto te podamos tener personalmente aquí en este estudio o en cualquier estudio del mundo donde puedas ir con toda libertad y viajar libremente a donde tú quieras. Muchas gracias y todo lo mejor para ti. Muchas gracias a ti, Moisés, a los televidentes y espero la próxima vez que sea no una entrevista vía telefónica, sino en vivo, que pueda viajarte fuera de mi país, conocerte y darte un abrazo. Si quiere ver más de esta entrevista con Joani Sánchez, visite nuestra página web, EfectoNain.com Y ahora de Cuba iremos a la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Dos ciudades, El Paso y Ciudad Juárez. El Paso, una de las ciudades más seguras del mundo. Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo. Después de la pausa. Más adelante. Registran sus huellas dactilares, el iris de los ojos. Con un poco de suerte, en unas horas estarán de vuelta a casa. Vamos a agarrar. No hay sádicos.